¿Qué es el presidente de Cataluña? Y por el bienestar de todos es anunciar de manera inmediata la renuncia al proceso independentista de Cataluña y no sirve decir que se aplaza o se va a realizar por etapas, queremos Cataluña, el resto de España necesita un mensaje de tranquilidad y el único que puede transmitir tranquilidad es la renuncia total y absoluta al proyecto independentista y rupturista de Cataluña con el resto de España. Me temo por las consecuencias económicas, de inestabilidad social, pero tengo muy claro que el presidente del gobierno y el gobierno de España sabrán actuar de manera adecuada y proporcional, por tanto en este aspecto tranquilidad absoluta porque nadie va a separar ni nadie va a romper Cataluña del resto de España. Gracias. Gracias. Gracias.